y continuamos recorriendo león guanajuato muchachos nos encontramos en la plaza del zapato y llegamos a este local que me llamó la atención los precios dice coquín botas así es muchachos mire allá está la señorita que me atendió ahorita y me dio unos precios señorita buenas tardes muchas gracias regálenos su nombre gracias rocío rocío ahorita me diste unos precios y en verdad a comparación de otros locales yo los veo muy económicos por favor muéstranos qué es la pieza en botas la más económica que tienes para caballero tenemos estas botas desde 650 pesos 650 pesos de qué materiales son todas hechas de piel de res de piel de res y su forrito también bueno su forrito es de puerco pero es lo más económico que tenemos 600 50 ese es precio final precio mayoreo como es precio si viene una persona y te compra 1650 si te compran las que me compren es precio de fábrica ok ahí está el carnal el carril botas del carril 650 pesos están bien macizas están muy bien entonces cambia el color va de qué tallas hasta hasta la más grande cuál es la talla que tiene desde el día desde el 25 hasta el 31 hasta el 31 bien y de mujeres que la tenemos en mil 150 pesos mil 150 pesos de que materiales aquí pura piel manejas y pura piel nada como comprueba la gente ahorita en este vídeo que esta bota es de piel le podemos hacer la prueba de fuego así y aparte se siente por la suavidad no se parte me ayuda a abrirla por favor claro también por dentro de su forro aparte aquí especifica corte de piel ok muy bien ésta nos cuesta mil 150 la tienes en qué color tengo el café negro color vino cualquiera de esta línea es el mismo precio ok bien nos podrías dar precio de este que tienes aquí en la mesa en 1200 1200 ok luego luego está igual cualquiera de esta línea le salen 1200 a precio público tengo esta de caballero en 1600 también 1600 que talleres esta es del 9 del 9 mire qué hermosa está no le pide nada a las marcas famosas porque están bien bien hecha señorita rocío aquí en la plaza del zapato cómo te encuentran cómo llegan aquí aquí nosotros estamos en el local 74 tenemos también nuestra página de facebook este no se encuentra como con 15 así le tiene que poner con 15 bucks bien un número de whatsapp que tenga usted que tengo ahí registrados 4 7 7 6 53 99 0 3 y ahí tú le mandas el catálogo de todo lo que tiene de todo lo que tenemos en existencia y por ahí nos comunicamos por ahí nos pueden hacer depósitos y les hacemos envíos envíos a qué parte del mundo las enviamos a todas partes del mundo méxico guatemala el salvador y nuestras paqueterías para exteriores por fedex y aquí nacional pues por la que más les convenga al público ok hay a la indias mandado la verdad todavía aunque te van a llamar mi amigo de la india te va a llamar por acá de los precios que nos gustaron bien háblanos de tu tienda que es las más cosas que te compran aquí nosotros manejamos todo lo que es de dama tenemos varios precios y varios modelos también nos regalas el precio por favor tengo estas botas desde desde 1600 pesos sí sí toda esta la tengo desde el hasta 27 igual toda esta línea son todas en piel su suelita de baqueta tiene muy bien trabajada y la verdad están a precio muy accesible sí y estos que tienen aquí alto relieve estas por ejemplo estas que son cinceladas hechas a mano estas las manejamos en 2 mil 800 pesos 2 mil 800 bueno entonces ya nos diste tu página en facebook ya nos diste tu whatsapp qué días abren y qué días no abren aquí nosotros aquí trabajamos todos los días del año excepto el 24 y el 31 bien si trabajamos de 10 de la mañana a ocho y media entre semana y el día domingo de 10 a 7 de la noche ok si alguien quiere venir las pies a ver las piezas físicamente pues aquí los atienden verdad aquí los atendemos y los vamos a atender con mucho gusto está mi hijo así para atenderlo el negocio familiar por lo regular siempre están mis hijos o estoy yo muy bien muy bien de las chamarras cuáles las más económicas que tienen mire la de dama por ejemplo la más económica que tengo es esta desde 900 pesos 900 allá de ahí tengo algo más como esto que viene mucho mejor con su borreguita esta la manejamos desde 1600 pesos 1600 son precios muy accesibles a comparación de aquí mis compañeros manejan otros precios me gusta la calidad me gusta todo lo que tienes es por acá bien entonces si alguien otra vez ya leí otra es la pregunta si alguien le hace una pregunta por whatsapp o alguna información no se molesta claro que no para eso estamos para atenderlos y para que nos compren lo que ellos necesiten igual si me preguntan y de momento no se lo llevan yo sé que en el futuro que necesiten ellos ahí ahí voy a estar igual con mi hijo también tiene ahí su teléfono su whatsapp ya sea conmigo con él y les vamos a atender ok otra vez regálenos su whatsapp el suyo 477 653 99 0 a ver muchachón el tuyo si si alguien te pregunta a ti no se lo sabe este muchacho 477 821 75 08 ahí estás allá por whatsapp ustedes mandan los catálogos y ahí están los precios bueno muchas gracias gracias muchachos pues los dejamos aquí estamos en plaza del zapato espero que les hayan gustado los precios y aquí los van a atender con mucho gusto continuamos recorriendo el país